El dominio niño, a mí no venga a decir que se le piratean los temas. Yo no, yo lo saco a mis cojones, bicho. Que tú me vas a matar buceadito, perrofoja te clavo a ti la maite Pablito. ¿Qué le dices a tu hijo? Que vive en Miami, por chota no entra a Puerto Rico. Preguntarle a Tri, por favor, que también le dio. La acudió sin ropa en cuatro y viste la agredió. Ella se tiró solita, nadie la obligó. Tú cobriendo preso a cuernos con tus amigos. En Santurce con playitas, en Carola, Catañito. La soy cinco, a Río Piedra, conocen mis chamaquitos. Los que ahora tienen tu canto, del que tanto tú mencionas. Pasan y pasan años y por allí tú ni te asombras. Me dijo que de él tú eres el mamón. Que cuando estabas preso se te caía el jabón. Que tú y que clavas putas, o que a ti te clavan. Que tú eras de la puta que en la cárcel ropa lavan. Yo te apoyé, batí por llengo y por ser Real G. Que quien tú eras en la calle, tú no eres OG. Sácate la tete, vestida y dale un arrojí. Como hablen las mujeres, pobre Karol G. Abusador, dos bardos ríos. Joder con mujeres y como me río. Que clase jodedor, te tengo mordío. Te sacamos a la isla y nos volvío. Tu mejor amigo de este cachisitinay. Salió rata testigo, me cago en su mai. Eres una vergüenza, no te quieren ni tu pai. Con los pies virao, cuidado que te cae. Pregunté por ti en la calle, por ahí por Bayamón. Te prestaron cadena y pa' los paris pediapón. Le saliste el soplón y le echaste tu corta. No vendías perico, tú lo que vendí es mayor. Te le viraste a capa, le viraste a tratar el tema. Te duele ver que otro sin ti vaya y pegue un tema. Mejor cambiamos el tema que tú haces videos llorando. Tú a mi hija miren más chota que los que están en Orlando. Y. Tú miren ni. Codini. Go. A la cabrón. Ah. No es lo mismo que tú le mames el bicho a coa. A que yo le diga a coa que me mames el bicho. Ah. O sea, mamón, mamón, tú es lo que tú eres. Mamón. Ah. Sobata, me gusta la muñequita de porcelana. A los panos míos, sí. O el nube. Ah. Brr, brr, brr. Uy. Cuando tú me dices que vayas para allá, que andas con coa. ¿Dónde? Al cuartel, al tribunal. Ah. Cabrón. Con cuántos guardias que tú andas. Tanto es chota. Tú eres el dueño del precinto de Miami. Y Roger de Orlando. Ah. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo pongo a por bueno, caso. Ah. Co-co-co. Andres de I.M. Ah. 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 Ya, 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 ya. Chau, chau.